Te voy a enseñar unas fotos, vas a mirarlos, a ver si prefieres dejar unos cubristos, ¿vale? ¡Hostia! Este es David Egea, qué rubito el tío. ¡Ostras! Este lo dejo para el final. Este enano aquí con la camiseta del Barça. ¡Espera, lo dejo para el final! ¡Es que es Busi! ¡Muy bien! Este señor de Álvaro. ¡Ah, sí! Lo conoce porque está Alvaro justo al lado. Mira la camiseta. ¡Alvaro Monata! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No se me ha ganado nada! Este es Coque de resurrección, ¿no? ¡No! Esa dama. Y este, ahora vuelvo a los dos que se me han quedado. Este tiene la cara de perecillo que tiene. ¿Qué hago Alcántara? Y este... Este aquí puede ser. Es Pedrilo. Es Pedrilo. Es Pedrilo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!